El 6 de Enero Sin darme cuenta que ahora Y no se interprete mal Deje mi fuerza creadora Y me agarro el carnaval campeón Terminé un poco maltrecho Pero como el cuerpo aguanta Resolvi darle derecho Después de Semana Santa No fue tan fácil las cosas A ratos uno se cansa Y pensándolo dos veces Decidí esperar tres meses Tras el pequeño descanso Por cierto muy merecido A julio llegué tranquilo Estoy rejuvenecido Agosto era un buen comienzo Para mis aspiraciones Pero me olvidé un detalle Es un mes de vacaciones En octubre sí empecé A pensar de nuevo en serio Hice el plan y me alisté Pero me llamó Emeterio Veníte no te olvidé La chinita es en noviembre Este mes lo trabajé Te queda todo diciembre Te queda todo diciembre Compa Como un centenar de ideas Quise iniciar la faena Más allá no vale la pena Es el mes de noche buena Este tipo sí era la flor del trabajo Se le fue todo el año Y no hizo nada Más allá no vale la pena Más allá no vale la pena Iglesia Queso Te queda todo A T Prespeca Queso